El libro de la Biblia 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 Y fíjense que estamos hablando de nuevo de Crimea De Sebastopol ahora en manos rusas O sea, Torstoy vigente Yo creo que, digamos, sí tienen ahí los escritores Los búlgaros, los ucranios, los rusos Tienen ahí un material riquísimo Para continuar con la línea de Torstoy Por otra parte es muy inquietante lo que está ocurriendo Porque uno pensaba que Rusia ya después de 70, 80 años de comunismo había salido Y que empezaba una etapa de democratización Y ahora resulta que resucitan los ares otra vez detrás del señor Putin Este, este, que quiere reconstruir el imperio Me parece muy, siempre me ha parecido muy terrible Me ha dado mucha pena La gente que se muere en vida Es decir, la gente que pierde las ilusiones Que no tiene proyectos Yo me acuerdo A mí me produjo una enorme tristeza Una vez en Asturias, en Oviedo Estaba con la esposa de Damaso Alonso Y Damaso Alonso estaba ahí Estaba muy callado Había sido mi maestro en la Complutense Y yo le pregunté a su señora Le dije, lo he visto a don Damaso muy triste Casi no se puede hablar con él Me dijo, hace dos años Damaso dejó prácticamente de vivir No ha vuelto a leer Él, él que vivía para leer No ha vuelto a leer Y cuando yo le digo, pues Damaso Mira, esto puede ser interesante Dice, ¿para qué voy a leer si me voy a morir? Y yo veo esa tendencia al regreso al origen Porque en la última novela El héroe discreto es un regreso al origen Un poco a piuda, a piuda Sí, sí, es verdad ¿Y toda la vida confluye ahora hacia el origen? Pues quizá es una cuestión de edad Dicen que los elefantes cuando se sienten viejos Regresan al lugar donde nacieron De repente es eso Soy como un elefante sin darme cuenta Regresando a los lugares donde nació mi vocación Sobre todo de escritor Y también va a enviar obras de las que tiene en Madrid Voy a enviar todas Pero mientras siga con vida Voy a enviar grupos de líos Y el resto pues irá cuando ya me muera No Entonces, mucho Magno No 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 Gracias.